El alcalde del Cusco, Carlos Moscoso Perea, muy preocupado sobre el anuncio de retirarles del boleto turístico al Instituto Americano de Arte y Centro Cusco, a raíz de una denuncia hecha por la Municipalidad de Lucre ante la Contraloría, quien debe solicitar información sobre dicho boleto turístico, espera que esta entidad se pronuncie a favor de estas dos instituciones culturales. Refirió que de retirar a estas instituciones que difunden cultura viva a través del arte, danza y música, exposiciones de arte que recaba del Santurranticuy sería grave. Estamos preocupados por el tema del Centro Cusco y del Instituto Americano de Arte que están dentro del boleto turístico y a raíz de una denuncia de un alcalde distrital, es que ha pedido que Contraloría solicite información al boleto turístico sobre este convenio. Pero es una mera intervención de información solamente. Aquí no hay ninguna sanción y espero que el día de hoy, puesto que tenía que haberlo hecho el día de ayer, Contraloría opine a favor de este convenio para que ambas instituciones consagren su integración al boleto turístico. Bueno, el hecho de que no estén estas dos instituciones en el boleto turístico para mí es grave, porque el patrimonio cultural no solamente son cuestiones pétreas, monumentos inamovibles, sino también cultura viva. ¿Y quiénes exponen la cultura viva? Justamente estas dos instituciones, a través del arte, la danza, la música y la otra a través de las exposiciones de artesanía, arte que recauda cada año en el Santuranticui. Así que por derecho y por obligación de las autoridades, estas instituciones tienen que ser parte del boleto turístico. Yo espero que la Contraloría el día de hoy emita un informe favorable. A la fecha todavía la Contraloría no se pronunció al respecto. Lo que hay que esperar, aunque no sea vinculante la decisión que tome, sin embargo, señaló que todas las municipalidades tienen que acatar. La decisión es del COSITUC, porque quienes administran el boleto turístico es el directorio representado por tres instituciones. Lo que ha dicho Contraloría es que inicialmente pide información del convenio y los antecedentes jurídicos. O sea que ahorita no hay ninguna decisión de Contraloría. De manera que lo que está haciendo simplemente es indagar sobre la validez de ese convenio. Y a decir de los estatutos, de la ley y del reglamento, esto es absolutamente válido. O sea que no hay nada que discutir jurídicamente. Y si el informe de Contraloría tiene que ser técnico, va a ser a favor. Se origina por una denuncia del alcalde de Lucre, que también participa de la distribución de la recaudación del boleto turístico, porque dice que se vería afectado económicamente con la participación de estas dos instituciones. Y en efecto, va a recibir 243 soles menos mensualmente. Si ese es el problema, yo de mi bolsillo le voy a dar ese dinero al alcalde de Lucre. Es la única que ha mandado un oficio, que se ha quejado y que ha hecho saber este tema. Pero por lo demás, todos los otros municipios tienen que aceptar las decisiones del directorio, porque quien administra, gestiona el COSITUG es el directorio representante de tres instituciones. Las otras municipalidades son beneficiarias solamente.